El pato me mata si se volvía el texto porque este es un texto de Patricio Maíz que es una canción que hicimos que se llama Si queremos construir con poesía Vamos a comenzar el universo Derivaremos a estos infernos Derivaremos a los campos devastadores Si queremos Si queremos Que me van a traer los tejillos Que lo demás es que esto es medio complicado y no hay idea